Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Fer, soy dentista y no sé si me han visto por ahí, quizás no, pero hago videos en YouTube y subo igual algunos videos acá a TikTok. De hecho, el último video que subí me lo bajaron, no sé por qué. La cosa es que hago en general videos en YouTube todos los domingos. Les quiero comentar que va a haber un cambio y voy a retomar algunas sesiones de estudio de El Malamed, algunos capítulos que he visto que a muchos estudiantes les ha servido y les ha gustado, así que en realidad me han motivado mucho a seguir con eso. Y por lo tanto, a partir de octubre voy a empezar a subir videos todos los lunes y todos los viernes para que los vayan a ver. Los lunes, por lo general, van a ser videos de temas en general que le pueden servir tanto a dentistas, estudiantes, como también a pacientes, a personas que no sean del área, que les interese aprender sobre odontología. Y los viernes ya va a ser más ligado al estudio de libros. En este caso vamos a continuar con Malamed, que es un libro de, por lo general, cirugía, todo lo que es anestesia, vasocontrictores, y bueno, instrumental, cosas básicas pero que en realidad cuando uno recién la está estudiando igual cuesta un poquito como poder comprender todo de mejor manera y yo considero que con un video resumen, obviamente que después de estudiarte el libro te va a quedar mucho más claro. Si les gustaría ver algún tipo de contenido sobre otros libros que sean de odontología, yo feliz de leerlos para poder yo también resumirlos, ir leyéndolos, haciéndoles presentaciones, etc. Así que los dejo a todos muy invitados e invitadas a seguirme, suscribirse a mi canal y estar atentos para lo nuevo que se viene. Así que eso, me despido. Nos vemos, cuídense y que estén muy bien.